Muy buenos días queridos niños y niñas de quinto grado. Bienvenidos a esta semana en la que nosotros vamos a trabajar lo que es el repaso de la unidad número 10. Esta es la parte número 1 del repaso. Les saluda la profesora Marielena Melgar. Esta es la clase número 1 y nuestros objetivos son confirmar lo aprendido en esta unidad y los materiales a utilizar es el compás, la regla y una calculadora. En la guía del docente trabajaremos la página 147 y en el libro del estudiante la página 115. Bien, vamos a iniciar con este primer ejercicio en el que vamos a indicar cuál es el nombre que corresponde a cada número en este dibujo. Tenemos una circunferencia y están marcados en colores cada uno de los elementos que se pueden encontrar en una circunferencia. Para comenzar tenemos el número 1 en color azul. Esa es una línea que va de extremo a extremo de la circunferencia y pasa por ese punto. Entonces se llama diámetro. Muy bien. En el caso número 2 tenemos un segmento que va de ese punto que está en el medio hasta cualquier extremo de la circunferencia. Bien, ese elemento se llama radio. Y el radio recordemos que es la mitad de la longitud del diámetro. Muy bien. En el caso número 3 tenemos ese punto que se encuentra en el centro de la circunferencia. Y pues de ahí viene su nombre que se llama centro. En el número 4 aquí de rosado tenemos una línea, un segmento que va de un lado a otro. De la circunferencia. Pero no pasa por el centro. Ese elemento se llama cuerda. En el caso número 5, en color verde, tenemos sobre la circunferencia ese trozo de ella, ¿verdad? Es una parte de esa circunferencia. Y ese se llama arco. Es un arco. Y finalmente, en el caso número 6, nos están señalando ese ángulo que está formado entre el diámetro y el radio y que tiene como vértice el centro. Pues ese ángulo se llama ángulo central. Estos son los 6 elementos que nosotros podemos encontrar o construir en una circunferencia. Muy bien. En el caso número 2, vamos a hacer algunas construcciones. Tenemos dos circunferencias y en la primera, esta circunferencia nos están dando el radio que debe medir 2 centímetros. Entonces, recordando un poco los pasos, tenemos primero que colocar el punto. Un punto que nos servirá como centro de la circunferencia. Colocamos nuestra regla y medimos el radio que nos están indicando. El radio dice que es de 2 centímetros. Trazamos un segmento que mida 2 centímetros, partiendo del punto que hemos creado anteriormente. Bien. Luego colocamos nuestro compás, ¿verdad? La punta de metal en el punto, que será el centro, y la parte del grafito en el extremo de ese segmento. Y finalmente, pues, giramos nuestro compás y tenemos lo que es una circunferencia de 2 centímetros de radio. Bien. En el segundo caso, lo que nos dan es un diámetro. El diámetro de esta circunferencia mide 5 centímetros. Entonces, aquí los pasos son los siguientes. Colocamos nuestra regla y vamos a construir un segmento que mida 5 centímetros. Ahí lo tenemos. En ese segmento vamos a encontrar su punto medio, es decir, la mitad. La mitad de 5, ¿cuánto es? Muy bien. Es 2.5. Entonces, ahí justo es donde voy a colocar el punto que se llamará centro de la circunferencia. Bien. Finalmente, vamos a colocar nuestro compás con la punta de metal en el centro y la parte de grafito en uno de los extremos. Puede ser en cualquiera de los dos. Y luego giramos nuestro compás y lo que obtenemos es una circunferencia de 5 centímetros de diámetro. Bien. En este tercer ejercicio, nos piden observar el dibujo de la derecha. Ahí tenemos el dibujo, pero hay varias circunferencias. Entonces, vamos a indicar cuáles son los puntos, escuche bien, que están a una distancia de 10 centímetros del punto A. Entonces, el punto A se encuentra aquí. ¿Cuáles de todos estos puntos, B, C, D, F, G, H, se encuentran a 10 centímetros de distancia del punto A? Ahora, entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer. Acá hay que pensar un poquito más. Dice que desde el centro, desde el punto A hasta el extremo de la circunferencia, mide 5 centímetros. Quiere decir que lo mismo mide de aquí a acá, de aquí a acá y así a cualquier punto de esta circunferencia. Lo mismo pasa en la circunferencia, donde el centro es B, tenemos acá que mide 5 centímetros. Entonces, el primer punto es este de aquí, que es H, porque desde A hasta H tenemos que mide 10 centímetros. Lo mismo es el punto G, desde A hasta G mide 10 centímetros. ¿Por qué? Bueno, veamos. De A hasta el extremo de la circunferencia mide 5 centímetros. ¿Sí? Ahora bien, desde esta circunferencia hasta el punto B mide otros 5 centímetros. Eso forma 10 centímetros. Y desde A hasta B, lo que nosotros tenemos es el radio de esta circunferencia en color azul. Por lo tanto, cualquier línea que yo marque desde el centro hasta la circunferencia azul, medirá 10 centímetros de distancia, ¿verdad? Entonces, H y G cumplen con esa condición. Pero dice que al mismo tiempo deben estar a 5 centímetros de distancia del punto B. Y vemos entonces que H hasta B tiene 5 centímetros, porque es el radio de esa circunferencia. Lo mismo sucede desde B a G. Por lo tanto, nuestra respuesta es el punto H y el punto G cumplen la condición de estar a 10 centímetros del punto A, y además a 5 centímetros del punto B. Bien, en este siguiente ejercicio vamos a encontrar la longitud de una circunferencia. Esta circunferencia dice que su radio es de 4 centímetros. Esta vez no voy a colocar el dibujo, solamente nos vamos a guiar de la fórmula. La circunferencia dice que es igual al radio multiplicado por 2 y multiplicado por el valor de pi. Bien, entonces el radio es de 4 centímetros, nos lo dice acá en el ejercicio. Lo vamos a multiplicar por 2. ¿Por qué? Porque 2 veces el radio nos hace el diámetro. Y finalmente vamos a multiplicar por pi, pero pi tiene un valor que es 3.14. Esto es un valor aproximado. Cuando nosotros realizamos esto en la calculadora, tenemos que la circunferencia mide 25.12. Nuestra respuesta entonces, la longitud de la circunferencia es de 25.12 centímetros. Esa sería nuestra respuesta. Y finalmente tenemos acá un problema. Dice que una de las ruedas de una bicicleta tiene un diámetro de 64 centímetros. Cuando esta rueda da 120 vueltas, ¿cuántos metros avanza la bicicleta aproximadamente? Redondee hasta la decena. Bueno, tenemos la llanta de una bicicleta. Su diámetro mide 64. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar cuál es la longitud de su circunferencia. Y lo vamos a multiplicar por 120 vueltas. Porque cada vuelta ella cumple la longitud de una circunferencia. Para saber entonces cuánto avanzó, cuántos metros avanzó, vamos a multiplicarlo por las 120 vueltas que dio. Entonces, nuestro procedimiento es 64 centímetros, que mide el diámetro de la rueda, multiplicado por el valor de pi, que es 3.14. Pero además, lo vamos a multiplicar por las 120 vueltas que esta rueda dio. Entonces, al multiplicar nosotros tenemos un valor de 24.115.2 centímetros. Pero ojo, la respuesta nos, la pregunta nos dice, ¿cuántos metros? No nos está hablando de centímetros. Significa que vamos a convertir estos centímetros a metros. Y bueno, si en un metro hay 100 centímetros, entonces hacemos la conversión de que habrá 241.152 metros. ¿Ok? Pero al final del problema nos piden que redondiemos hasta las decenas. Entonces, acá tengo una unidad. Yo voy a redondear hasta la decena anterior. Por lo tanto, diremos que la longitud de la circunferencia, en este caso, pues es la multiplicación del diámetro por pi. Y lo que avanzó son 240 metros. Bueno, queridos alumnos, espero que este repaso les sirva mucho, ¿verdad? Para reforzar los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de esta semana. Les invito a seguir practicando, a quedarse con una actitud positiva. Y pues nos vemos en la próxima clase. Que tengan un buen día.